Estamos acá con capacitadoras del Ministerio de Desarrollo Social que vinieron justamente a realizar una capacitación con los derechos del adulto mayor y bueno, la verdad que muy contentos que el gobierno pueda bajar a Villa Huidobro capacitaciones para todo el interior. Bueno, escuchaba y así entre las charlas una particularidad de este hogar creo que se da ahora, es que tienen dos matrimonios alojados. Sí, sí, tenemos dos matrimonios y bueno, en la charla salió la necesidad por ahí de la institución en este momento de que uno de los matrimonios quiere permanecer juntos en la habitación y no tenemos habitación para matrimonio que es algo por ahí que nunca hubiéramos pensado o inusual para nuestro pueblo y para la institución. Pero bueno, ya vamos a ver la posibilidad de darle una solución. Tiene algo lindo esto, ¿no? Que por la calidad de vida que están teniendo adentro pero también afuera los matrimonios llegan, afortunadamente están llegando a viejos, ¿no los dos? Están llegando a viejos los dos, tenemos matrimonios muy longevos que han superado los 80 años de edad cada uno y bueno, los dos en las mismas condiciones están aquí en el hogar. ¿Se están adaptando ustedes y ellos? Nosotros y ellos totalmente porque es nuevo para nosotros y la población hoy en día así lo requiere. Cecilia, bueno, ¿cómo estás viviendo esta jornada? La verdad que muy bien, bueno, nosotros estamos muy contentos de poder estar acá con estas instancias de capacitación que las venimos desarrollando en todo el marco de la provincia desde la Dirección de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros bajamos como equipo a las distintas regiones, convocamos a varias municipalidades y comunas cercanas para repensar justamente qué está pasando con los adultos mayores de las distintas localidades, justamente como decía Karina, porque la población adulta mayor va en un franco crecimiento, ¿no? El crecimiento poblacional de cual se habla y debemos pensar nuevas estrategias, nuevos modos de atención a esta población y por eso estamos un poco bajando con capacitaciones de los derechos de los adultos mayores, del nuevo paradigma o mirada que se tiene que tener hacia los adultos mayores y cómo preservar estos derechos aún en las personas que están institucionalizadas, ¿no? Para que ellos no pierdan su capacidad de decidir, para que no pierdan su capacidad, digamos, de estar juntos, como en el caso de estas parejas, ¿no? Que todavía han llegado a viejos juntos, ¿no? Que es una cosa muy linda. Y la verdad que nosotros como dirección estamos promoviendo estas acciones porque, bueno, nos viene una cuestión con respecto a los adultos mayores en la sociedad que debemos pensar todos, sentarnos a pensar en nuevas estrategias de cuidado, de atención, de mirada, de sobre todo también de promoción y de participación de los adultos mayores en la comunidad, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!